En el vídeo de hoy en Milar hablaremos del frigorífico Siemens, un combi elegante con características que no querrás perderte. Con una altura de 2 metros y un ancho de 60 centímetros, este frigorífico Siemens ofrece una apertura de puerta a la derecha, aunque reversible para una mayor versatilidad en la instalación. Su color en acero anti-huellas asegura un aspecto impecable en todo momento. Además viene equipado con un botellero cromado para almacenar tus botellas de manera segura y un amplio espacio de almacenamiento interior. En él encontrarás 5 baldas, 3 de las cuales son ajustables, junto con 3 hueveras y 4 estantes en la puerta. Además, el congelador dispone de 3 prácticos cajones. Disfruta de funciones destacadas, como la posibilidad de extraer parcialmente las bandejas de cristal para mejorar la visibilidad y accesibilidad, como así también la función de superrefrigeración, que enfría rápidamente los alimentos, o la función supercongelación. Además, el sistema Multi Airflow distribuye uniformemente el aire frío en todo el interior del frigorífico, garantizando condiciones óptimas de conservación. Y gracias a la tecnología No Frost, di adiós a la escarcha. Este frigorífico Siemens garantiza un funcionamiento silencioso y duradero gracias a su eficiente motor inverter. Además cuenta con dos cajones especiales para carnes y pescados, que conservan óptimamente tus alimentos. También dispone de un cajón con regulador de humedad para frutas y verduras, manteniéndolas frescas por más tiempo. ¿Sabías qué? Consulta a la tienda acerca de nuestras opciones de financiación a medida y las garantías extendidas. ¿A qué estás esperando? ¡Acércate a tu tienda Milar más cercana!